Quédate aquí, no te vayas porque hoy traemos un nuevo asesino de Dead by Daylight Amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo la primera partida con este nuevo asesino que es el payaso Este personaje apareció en el juego de Dead by Daylight en el Curtain Call Su nombre real es Kenneth Chase y la dificultad de este asesino es una dificultad moderada Este es un asesino estratégico capaz de controlar y acorralar a los supervivientes lanzando botellas de último acto que crean nubes de gas venenoso Los supervivientes intoxicados por el gas tendrán la visibilidad y la velocidad de movimiento reducidas Tus habilidades principales son desconcierto, coulofobia y pim, pam, pum Tu poder principal se llama último acto Y los supervivientes afectados por último acto sufrirán reducción de velocidad de movimiento y visión durante 2 segundos Así que ten mucho cuidado cuando estés lupeando a el asesino porque te puede lanzar una botellita y ahí te lo acuerdo También cuenta con un antídoto para el primer acto el cual da una bonificación de velocidad de movimiento del 10% durante 5 segundos También cura los supervivientes intoxicados así que mucho cuidado con utilizar esta segunda habilidad de el payaso ya que puede ser muy benéfico para ellos no solo para ti Pero como voy a lanzar estas botellitas pues muy fácil al principio aparecerás con 4 botellas generalmente y posteriormente para cambiar entre la botella de primer acto y la botella de antídoto Tendrás que presionar la letra control una vez rápidamente y se irán cambiando entre ellas Así que tú harás tu decisión dependiendo de cómo va la partida dependiendo de qué tan buenos son los supervivientes y qué tan bueno eres tú controlando a el payaso Y pues decidirás si utilizas el antídoto o el último acto Y para recargar las botellas simplemente tienes que mantener presionado la letra control y esperar a que la barra de carga se llene para que puedas tener nuevamente las botellas habilitadas para arrojar Así que ya lo sabes si quieres jugar con este asesino no lo dudes cómpratelo y diviértete muchísimo porque arrojar cosas es divertido Así es no lo digo yo lo dice la ciencia así que disfrútalo y quédate para ver el resto de esta partida que fue nuestra primera partida con el payaso Y si te gusta este tipo de contenido no olvides apoyarme con un buen like, follow, subscribe ya te la sabes y muchas gracias por seguir aquí conmigo Cada día somos más y cada día trataré de traer mejor contenido para ustedes También si te interesa saber y aprender cuáles son las habilidades detalladas de este asesino déjamelo saber en la barra de los comentarios Y nos vemos en el próximo video hijas Chao ¡Suscríbete! 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 Souscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.